La fiebre te sentía, oye, de lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 La fiebre te sentía, oye, de lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 La fiebre te sentía, oye, de lo que comienza la fiebre. La fiebre te sentía, oye, de lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 La fiebre te sentía, oye, de lo que comienza la fiebre, yo voy a montarla en la grande 10.30 Bueno, Bombi, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Ok, buenas tardes allá en los controles, ¿me escuchan? Buenas tardes. Hello. There you go. Buenas tardes. We got you now. Señoras y señores, recuerden que estamos en Revoluciones por Minuto, el único programa que los pilotos profesionales escuchan. ¿No es así, Bombi? Es así. Ah, oye, hoy nos encontramos en el Instituto MEC-TEC, hoy el Instituto abre las puertas para todo el público. Si quieres hacerte de una carrera, este es el momento. Pasa por aquí, por el 8620 del South OBT en Orlando, donde te esperamos con los brazos abiertos. Y quizás hoy será el día, ¿verdad?, que se abre el mundo para ti, ¿ok? Estudia una profesión y estamos aquí todo el día, tremendo car show, tenemos refrigerios, ¿verdad? Hay jeeps, hay más jeeps. Tenemos los jeeps, el team de jeeps que están aquí, señoras y señores, el team de los Rotary. De los Rotary, yep. Tenemos un par de motos, mira, hay un par de motos por ahí. Tenemos muchísimas cosas y sobre todo, pues el presidente está aquí. Snap on in the house, señoras y señores. Estamos aquí toditos activaditos en el día de hoy porque quiero que vengas, veas las facilidades, veas lo que tenemos y sobre todo, Bombi, hoy tenemos un día que tenemos muchísimas entrevistas. Y el año, y la semana pasada, se presentaron. ¿Qué se presentó la semana pasada? Porque déjame decirte, lo que dejó el mundo y lo que paró las pizarras y lo que paró el tiempo sucedió en la pista de Orlando Speedway y te tengo toda esa información. El festival de los seis segundos. Es correcto. El banquete, como yo les prometí, que hubo desde el primer día hasta el final, ¿ok? También vamos a hablar, tenemos la buena gente de FuelTech in the House, ¿verdad? También, están por ahí. Están por aquí. Vamos a tenerlo, tenemos entrevistas, tenemos precisamente el maestro. Un maestro de FuelTech en la casa. También tenemos nuevo auspiciador. Ah, VIP Tires. VIP Tires. Diciendo presente también. Fíjate, y tenemos varias entrevistas de varios corredores, pero en el día de hoy, este, Bombi, yo te tengo una entrevista que va a ser del agrado de todos ustedes. Si es que pasa, ¿verdad que sí? Vamos a tener una entrevista de una persona que hace un ratito no lo tenemos y que fue el agite, fue lo que se presentó por muchísimas horas, lo que cuando ese corredor se presenta, mueve las gradas. Ya tú tienes como una leve idea de quién va a ser. Bueno. ¿Ah? ¿Ah? Te rotó los pistón. Ay, por favor. Vamos a ver. Ok. Está bici. Está bien bici. Bien, bien bici. No, no, no. Lo que me dice es que él se va a presentar por ahí como en el año 2015. Ok. Y que se esperan muchos cambios en el ámbito del automovilismo. Y él dice que no te asustes, solo preocúpate. Ok. Y dentro de un ratito, pues yo te voy a dejar saber quién es, si se nos da esa gran entrevista con este gran corredor que está por ahí. Está con el minito, pero... Está por ahí. Claro, claro. Tenemos también la leyenda por ahí, Macho Design. Macho Design en la casa. Un aplauso para Macho, señoras y señores, que está acabando el chico. Pero tenemos también al Loquito Killer, que está por aquí. Oye, y no te lo puedes perder. Ivancito y chico. Está Ivancito. Está Iván Performance en la casa. Oye, tremendo evento que viene ya pronto, donde se va a presentar Iván Performance y tiene un gran macho. De eso y mucho más te voy a hablar. Oye, después de la pausa. ¡Vamos! 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 Ahora en Orlando, Florida, localizados en el 8620 South Orange Blossom Trail. Contamos con programas de 15 meses en mecánica race, mecánica automotriz con inyección computarizada, mecánica diésel, soldadura, tecnología en electricidad con energía alterna, refrigeración y aire acondicionado. Llama ahora 407-888-1111 o accede a nuestra página de internet www.mti-fl.com. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono, llame a Rubén al 407-935-0063, localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Y Turrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Y Turrino.com. Se te pinchó una llanta. Tiene las gomas gastadas. Junior Tire te resuelve los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación. Los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de gomas. Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport. Tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 All Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. ¿Ha tenido usted el deseo de ver fabricar el auto de su sueño? Pues entonces visita a Berto de Berlin Racecraft. Tienen con una vasta experiencia en la materia. Son confiables y precisos en la fabricación de todo tipo de chasis. Desde Pro Modify hasta Jogos de Galle. Venta de piezas Cromoli. Localizado en el 823 Sawdust Trail en Kissimmee. No espere más. Llame hoy al teléfono 407-910-8226-407-910-8226-407-910-8226-Berlin Racecraft. Hace tu sueño realidad. En Power Coding Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Power Coding Specialty en el 839 Sawdust Trail en Kissimmee. De lunes a sábado, de 9 a 5. Power Coding Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. ¿Dónde se aprende mecánica racing y tienen récord mundiales para respaldar esa experiencia? MECTECH. ¿Dónde se encuentra el simulador racing más innovador del mundo? MECTECH. ¿Dónde es el centro de entrenamiento de Snap-On en el centro de la Florida? MECTECH. Llama ahora, 407-888-1111 o accede a nuestra página de internet www.mti-fl.com. MECTECH es teoría y práctica, la fórmula del éxito. Les habla Miguel Cotto, no se repiten, que están escuchando revoluciones por minuto. MECTECH. 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 y bueno bienvenidos 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 a revoluciones por minutos señoras y señores cuando hoy estamos revolucionando el mundo y lo hacemos así cada sábado y vamos a tomar un momentito para darle las gracias al público a darle las gracias a nuestros sponsors darle las gracias a todas esas personas que han creído durante casi 12 años que estamos en el aire cuánto 12 casi 12 años estamos a través de la grande 10 30 y es un honor para nosotros decir la grande 10 30 con 50 mil vatios de pura fiebre durante todo este año nos damos la tarea de llevarle al público lo que acontece en nuestras pistas cercanas lo que acontece en en puerto rico lo que acontece en brasil oye con los tuya y sí lo que acontece en el mundo entero le llevamos le tratamos de llevar un poquito a nuestro público y cada vez que nosotros vamos a la pista queremos llevarle un poco de lo que sucede a en la pista la verdad ya que mucha gente pues no no pueden ir tienen algún problema no tienen lo que lo que aumenta el bolsillo moneda moneda eso es así en el día de hoy señoras y señores nos encontramos en en el instituto en el instituto mectec donde estamos activaditos vamos a exhortar al público a que se cita a que vengan aquí al instituto mectec en el 86 20 del south obti en orlando donde hoy estamos tirando las puertas por las ventanas ok matrícula te ya estudia una profesión donde donde tenemos cursos de soldadura tenemos cursos de mecánica racing y tenemos cursos de aromar y mecánico y diésel ok no que no nos quedamos atrás tenemos también de todo un poco como en botica como tú dices ok bombi pero oye bombi cuáles fueron tus expectativas la semana pasada cuando el mundo el jerry racing sorprende el mundo con ese tiempo estamos muy contentos por el jerry 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 todo el mundo jerry 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 bueno los dejó con hipo los dejó bueno dejó al mundo completamente desconcertado con ese gran tiempo muchísimas máquinas estaban allí y tengo que decirte le tenemos que dar las gracias también un team bien grande bien prometido al team new generation un aplauso porque verdaderamente se bajaron todo el weekend se votaron trabajando bien duro tú veías que ellos estaban trabajando para llegar y pertenecer a ese equipo ganador que todo el mundo quiere pertenecer y eso se da una vez una vez solamente y si pierdes la oportunidad perdiste la oportunidad pero ya pues encontramos quien fue el rey de la pista ándale y dale las gracias también a Osi Moya y el equipo de trabajo de la pista por tener la pista en óptimas condiciones para ese evento muchas máquinas los 6 segundos gracias a Osi el equipo de trabajo excelente trabajo para ellos así es que estamos muy contentos porque verdaderamente fue un evento donde todo el mundo salió ganando todo el mundo ganó mucho record muchísimos record y ahí quedó demostrado para que ustedes sepan que nuestros autos que si se puede con el esfuerzo con el trabajo y con un buen team detrás de todo si se puede que tú crees de eso eso es así harry aruba 6 segundos aruba a ver performance 6 segundos también bueno bueno y sobre todo yo tengo la lista por aquí porque en la ronda final de extreme pro compact jetty racing sorprende con un 612 y se lleva se lleva el triunfo se lleva la victoria contra el versátil señoras y señores un aplauso para este chico jaimito rodríguez que verdaderamente demostró su poderío y el control de su máquina ok que eso es lo importante también en la ronda final de sport front wheel drive sponge se lo lleva ok contra la violenta que queda en un segundo lugar también en la ronda felicitaciones para edwin ramírez de sponge ganador de la categoría sport front wheel drive ok en la ronda a final super pro compact la cecil un aplauso para hacer si demostraron también mucho poderío con esa máquina y verdaderamente dejó el mundo sorprendido también porque estuvo ahí 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 hasta el final ok muchísimas cosas pasaron por allí verdad bloopers el loquito killer que no que nos pasó del loquito killer ok muchísimas cosas pero ahora bombi a quien tenemos que traer aquí a que nos cuente porque verdaderamente yo creo que él sabe un poco que le pasó al loquito para dónde nos vamos señoras y señores un honor para mí presentar el presidente de mectec y un aplauso de todo el mundo presidente del colegio mectec edwin samuel júnior un honor para mí verdad tenerte aquí en revoluciones por minuto por primera vez y todo el mundo me dice a mí oye quien es presidente el presidente es un joven con todo el poderío que tiene verdad edwin pero cuéntame un poquito eh cuál fue tu experiencia verdad eh esa en la semana pasada allí en la pista de holanda speedway cuéntale al público que sé que tú estabas bien activado estábamos detrás verdad de del del auto eh del loquito killer cuéntale al público qué fue lo que pasó bueno primero que nada felicidad al jerry racing que allí demostró que los boricuas sobre todo puso a la isla como una estrella que podemos con cualquier gente que en el mundo son número uno ajá los australianos y los árabes y nosotros sí que demostramos y tal el dar el dar el dar ocho pases corridos en los lower six o sea eso da mucho de que hablar felicidades claro loquito pues estamos bregando ahí pues pasó lamentablemente pasó el accidente pero ya el carro está a punto de salir ya el carro está ya está ready fíjate y precisamente es que está detrás de este building es en el garaje ¿verdad? ya 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 está ahí y que mente mente maestra está detrás de todo eso pues macho design ¿verdad? que ha hecho un gran trabajo ¿verdad? bueno en menos de una semana ese carro está como nuevo otra vez sí pues muchas gracias macho en vez de ese carro terminó y ya estábamos ready para maryland esperando a todo el mundo allí a ver que lo quitó fíjate pero espérate espérate páralo ahí presidente vas para maryland y cuéntame porque todo el mundo lo tienes así como medio impresionado con mister president con el presidente mister president es el secreto que tenemos que todo el mundo se espera que mister presidente un palo allá en por primera vez vamos a probarlo en maryland vamos a estar probándolo el jueves entonces va a correr el evento sábado y domingo y dios quiere que el carro dé el máximo ¿verdad? que sí oye y detrás de ese volante ¿quién va a estar? yo creo que va a estar Isaías Isaías Rojas va a estar detrás del volante porque muchos decían ok maybe tú ibas a estar detrás del volante no yo después pero no en esta ocasión pero en esta ocasión va a estar probablemente Isaías ok tremendo porque déjame decirte Isaías es tremendo tenemos un grupo de choferes expertos que hay muchísimos de cuales coger pero hasta ahora Isaías va a ser el piloto oye fíjate pero es para el mundo y del mundo Isaías Rojas manejando el presidente mister president ¿verdad? allá en Maryland bueno pues yo les deseo muchísima suerte yo espero estar por allí a déjame ver si se me da ¿verdad? me voy a montar en el bus desde ahora para llegar allí oye hoy estamos celebrando el open house de MECTEC invita al público a que se den cita ¿verdad? que pasen por aquí por el 8620 del South OBT en Orlando que estamos aquí activadito ¿verdad? tenemos muchas cosas aquí los esperamos aquí los esperamos pues muchísimas gracias Edwin señoras y señores presidente del colegio MECTEC el señor Edwin Samuel Jr. ok bueno y ahora FuelTech en la casa un aplauso para Cristian Silva bienvenido al programa Cristian muchas gracias por la oportunidad le quiero explicar al público que Cristian es un maestro ¿verdad? las clases de FuelTech allá en Brasil y vino precisamente para el evento de la Sport Campus Challenge ¿verdad? y cuéntanos un poquito ¿cuál es tu labor? tu labor como maestro en Brasil la FuelTech es una compañía de 12 años y la compañía tiene una montaña de entrar en el mercado norteamericano y estamos trabajando muy duro con los vehículos importe con la categoría importe en Estados Unidos y estaremos en Maryland acompañando como estábamos aquí en Orlando acompañando y tenemos una división de treinamiento llamado FT Education que en esta semana tuvimos algunas conversas con MECTEC para ver cómo se puede hacer algunos seminarios de productos de equipos de FuelTech para las personas entender un poco más de toda la gama de todos los equipos que tenemos para ofrecer para el mercado Cristian, ¿cuán importante es la computadora MECTEC en Brasil? porque creo que es muy grande allá FuelTech FuelTech, perdón Sí, hoy tenemos como 80% de mark share de mercado y tenemos un compromiso muy grande con todas las personas que usan nuestros productos en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela tenemos un mercado bueno también en América Central como Puerto Rico, la República Dominicana, Aruba entendemos que tenemos que hacer un trabajo muy duro para tener un producto que sea muy reconocido para que conseguimos tener un mejor resultado posible Ok, pregunta, porque hay muchísimas computadoras Sí Pero, ¿qué es lo que hace la FuelTech tan especial? ¿Lo puede usar todo tipo de autos? ¿Hay para motoras? Sí Es una computadora extend-alone y tiene como principal característica un producto que es accesible entonces accesibilidad es lo primero computador en el mundo a tener una pantalla touch screen entonces tenemos una facilidad muy grande de todos los tuners para hacer los tuneros del carro Ok, ok Y todo, cuéntame un poquito porque tengo muchísimos corredores de motoras ¿Existe una FuelTech para motoras? Sí ¿O todavía no? No ¿O están trabajando en ella? Nos tenemos nuestros productos ¿Solo para autos? Solo para autos No, puede ser aplicado para cualquier motor cicloauto Ok Que tiene ignición por spark plugs Ok No se aplica hoy FuelTech para motores diesel apenas Ok Para motores rotativos, para motores 2-stroke, para motores 4-stroke Oiga lo que dijo, motores rotativos y queda demostrado porque hay varios De 4 motores Varios rotativos por ahí que están trabajando muy bien con una FuelTech FT-500 puede hacer los motores con 4 motores Ok, bueno Envíale un mensaje al público y donde si alguien quiere tus servicios o si quieren obtener la computadora FuelTech ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Con quién se tienen que contactar? Por supuesto, puedes contar conmigo ¿Verdad que sí? Estamos lejos pero cerca Sí Nos tenemos en nuestro website la información de los revendedores que pueden hacer la venda Este año será un año definitivo para entrar al mercado norteamericano Ok Porque tenemos una parcería con ProLine de Georgia Y tenemos una distribución para todos los Estados Unidos a través de FuelTech USA Ok, perfecto, perfecto Bueno, pues muchísimas gracias Christian Es un placer tenerte aquí en nuestra casa de revoluciones por minuto ¿De aquí a dónde se van ahora? Yo me voy para Georgia Después me voy para Maryland Después retorno para Georgia Y después voy para Las Vegas Vienes a presenciar los grandes récords de Maryland ¿Verdad que sí? No te puedes ir para Brasil sin ver los récords y las pizarras van a hablar ese día en Maryland Así es que ya tú sabes Muchísimas gracias y un placer, bienvenido Yo te agradezco Ok, muchas gracias, muchas gracias Bueno, pues me quedé como pegadita para allá porque allá estamos discutiendo a ver qué es que viene Pero señoras y señores, continuando aquí en el Instituto MECTEC Tenemos hoy open house, tenemos orientaciones, tenemos refrigerio Y me indican que por ahí acaba de llegar la pizza, así que ya afuera por favor, me mandaron un texto Pero señoras y señores, Snap-on está en la casa Welcome to the show Thank you Ok, welcome to the show What is your name again? Randy Duval Randy Duval Ok, Randy, tell me a little bit, what is your job for Snap-on? I supply all the Snap-on tools for the school and for the students Ok I travel around Central Florida and supply tools for students and schools and industry Ok, tell me a little bit, because I'm a little confused, there are so many brands outside But why the mechanics, they are so loyal to Snap-on tools? I think about 84% of the technicians in the field prefer Snap-on tools They just want Snap-on And why? Because you guys make this brand so unforgettable Well, you know, it's the reason that we partnered with MECTEC You know, two brand names that are known worldwide, Snap-on and MECTEC But technicians do prefer our tools, they love them Lifetime warranty on the hard tools and you're never too far from a Snap-on truck Ok, ok And then if the people wants to get Snap-on tools, where they need to refer? Where they need to call? MECTEC for MECTEC, definitely MECTEC But if they want to be in contact with you, with other things, they can call you? Well, I can't sell tools to- Or you go just to a specific thing? Just to a specific customer Oh, ok, ok, ok Like down a white truck Alright, alright Anything else that you can tell to the public? You know, to the people over there listening to Radio RPM? Well, it's just great to be involved with a winning team like MECTEC You know, all the records that they have for racing I'm very excited and passionate about racing in cars Although, I prefer a little older school vehicles Yeah, let me ask you something, Mr. Duval How did this relationship with the Snap-on start with MECTEC? Well, it's interesting, probably three years ago I was contacted by somebody from MECTEC And they were interested in establishing a school here in Orlando And I had to do a little research on the company And that's when I became sold on MECTEC I had to present my information to Snap-on in order to get Snap-on to buy in And from there it was just kind of natural From there, now you are part of the family, right? Now I'm part of the family Thank you, thank you very much Well, I see you on the track too Okay Enjoy your screwdrivers Oh my God Miren No se fue sin dejarme screwdrivers, okay? So, si quieres algo y quieres tener uno Échete para acá para el 8620 in South OVT in Orlando Thank you very much Thank you, you take care Welcome, welcome to Radio RPM Bueno, continuando aquí, verdad? En Revoluciones por Minuto No dejes de pasar por aquí Por favor, estás invitado a que venga Es completamente gratis Estamos en las facilidades de MECTEC Institute Estamos en el 8620 del South OVT en Orlando Pasa por aquí Allá en los controles tenemos alguna llamada Hello? Hello? Sí, bienvenido a Revoluciones por Minuto Adelante Hello? Sí, adelante Eh... Oh my God Esa voz, la conozco yo ¿Cómo está todo el mundo? Oh my God Señoras y señores Pepe Loco Uh-huh 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 Welcome to the show Llámenle una llamadita por ahí al Bombi ¿Dónde está? Ok, Pepe No, no, no Yo estoy aquí en casa, pero Nueva familia, vine a visitar Pasé por hoy a visitar por aquí Ok, Pepe, gracias por estar vía telefónica con nosotros Sabemos que, verdad? Estás, eh... Pasando por... Trabajando mucho, ¿verdad? Podríamos decir así Pero Pepe, sé que tú no estás muy ajeno De lo que pasó la semana pasada En la pista de Orlando Speed World ¿Qué crees tú? Siendo tú un corredor tan competitivo Y que, eh... En el pasado, ¿verdad? Eh... Eh... En la Sport Combat Challenge La Sport Combat Challenge Estuviste presente Y... 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 Y diste una buena representación Y las gradas se iban a caer ¿Qué crees tú? Que... 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 Hay mucha gente que está alumbrando Pero... No hubiera sido igual Si yo hubiera estado ahí Pero... No sé qué... Quieres decir... Definitivamente... Valentadamente... Y, no... Le doy... Y, no... Saludos a los que están corriendo duro Y alumbrando en este día Ajá Pero que no se preocupe Quien está este buro y tal Cuando... Y ahí se va a saber, y, no... Que lo que va a pasar ¿Entiendes? Ajá, ajá Y... Y yo le doy, y, no... Me... Me... Y yo sé que el 2JZ Va a ser el primer carruador A los 5 segundos ¿Entiendes? ¿Tú estás seguro que eso sucede? Déjame decirte que... La semana pasada se... Se... Se pronosticó Que íbamos a llegar a los 599 Cuando... Por lo menos Por lo menos Cuando... Por lo menos Cuando la pizarra demuestra que hizo un 6-0, ¿no? 6-0-8 Un 6-0-8 Pero... Es... Todos los corredores que me están oyendo Y saben de esto Y saben de esto Saben de noche y de día Diferente Los carros de noche que tienen A correr un chismas rapidito O sea, a correr 6-0 de noche Ya de día se va a sentir más difícil Ajá Las pizarras Eh... El otro día cogió 6-12 6-11 6-3 ¿Sabes? Lo que yo estoy diciendo es cierto ¿Entiendes? Ok, ok Esto es igual que Ica no Ica no ha corrido 6-0-5 Pero de noche En su pista ya ¿Entiendes? No es lo mismo de pararse aquí y coger de día Ahora, cuando ellos van a correr Yo no estoy diciendo que ellos no pueden correr 5 segundos No estoy diciendo porque tienen las millas para hacerlo ¿Entiendes? Pero... Eh... Es obvio que... You know... Para poder correr 5 segundos Tiene que ser correr 6-0 de día 6-0 bajito Después de un pase de noche Y hacer un disparate Claro que sí Claro que sí Porque la matemática no puede fallar Ya eso es establecido así, ¿no? De noche más frito mejor todavía Claro que sí Y eso es lo que les gusta a los tuyos Y sí Y tú sabes ahora mismo Yo... Yo corrí Yo tenía una desventaja Porque yo... Yo corría con tubos pequeños Estuve de carro de calle Yo no coro por nada exótico ¿Entiendes? Todo el mundo ahora mismo ya... Tú sabes por qué Ica no... Tú sabes gente... Titan Ya han puesto unas turbinas grandes Ya todo el mundo está volando ¿Entiendes? Pero yo... Si Dios quiere para otro año Yo vengo... Vengo igual que todo el mundo Y vamos a ver lo que pasa ¿Entiendes? Porque en la raya yo soy un monstruo Definitivamente Definitivamente Tú eres muy competitivo Y... Oye... Esto que se ha parado al lado Lo sabe que yo... Lo que yo hablo... Yo si no hay luces de cerro No se me paren al lado Porque están ahí ¿Entiendes? Y no... Y no... No creo que soy superman Yo no soy mister perfecto A mí también... Hay gente que han tirado sus chivitos Y me han tirado un par de luces mejor que yo Pero hay que hacerlo como yo Con la voz del tiempo Esa es la que vale No, definitivamente Tú tienes una... Un patrón que... La luz... El peluco es otro nivel Perfecto Pero... Acuérdate... Acuérdate... Tengo un patrón de la luz Soy mecánico Soy todo ¿Entiendes? All in one Bueno, pero precisamente Yo creo que por eso es que tú has sido Tan y tan competitivo Porque tú sabes de la A a la Z Te sabes completamente el show El... El auto Sabes cómo va a actuar Y tú eres el mecánico Tú eres el pigman Y tú eres el que maneja Eso es algo completamente diferente Fuera de onda ¿Verdad que sí? Le voy a... Le voy a... Le voy a una confesión Que a mí la gente me dice Que si yo estoy... Eh... Este... Sufriendo por los números que la actúa Obvio, están corriendo más bien los carros ¿Entiendes? Sí, sí A mí no... Todo el mundo tiene que pensar Si yo con un turbo de calle chiquito Que tengo el turbo más chiquito Que coge el más duro Ok Si yo estoy cuarenta ¿Entiendes? ¿Qué va a pasar cuando yo monte esos noventa y ocho Me hacen conmigo debajo de uno Ay, mamá Ay, Dios mío Ahí cambia la novela ¿Viste, Pepe? Ay, mamá Eso lo venden pa' todo el mundo Y después de eso Después que estemos corriendo igual Tienen que prepararse pa' hacer chofer como yo soy ¿Entiendes? Ok, ok, ok Y eso no es... Eso... Eso no es una amenaza Es una promesa Anda, bueno Eso vale un aplauso Porque el Pepe Loco lo que dice lo cumple Pepe Loco will be back Bueno, yo, como yo lo dije antes de coger este poco retiro que he cogido Yo me alegro de todos los corredores, todo el esfuerzo que todo el mundo está hecho Y lo está haciendo A mí, a mí, a mí, me sentí muy triste cuando, no, ahí lo que le pasó El accidente que pasó que lamentablemente corrió una vida de un corredor amigo mío también ¿Entiendes? Ok Eso... 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 Eso no lo quería oír, eso me dio pena ¿Entiendes? Pero... Esto... Esto... Aquí todo... Todo el que corre está dispuesto Tú sabes Yo estoy dispuesto a morir por el deporte Así es tanto que yo lo amo Si nosotros... Es que... Es que... Es que ven acá ¿Qué diferencia hay entre Pepe Loco y nosotros? El team de revoluciones por minuto Pues que... Que sentimos lo mismo Sentimos esa pasión Y sentimos el amor por lo que hacemos Y nosotros sabemos que tú mueres por el deporte Y tú mueres en la raya Y nosotros también sabemos que tú te has atrevido a manejar un día completo Has venido, corrido en el show y has ganado Eso lo sabemos nosotros Si, si, eso es una pasión que yo tengo Y... 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 y que cuente conmigo que yo voy a sacar cara, creamos, lo que sea, el otro año, todo esto con vos, como yo decía, con vos ronca, no vamos a estar roncando así. Muchísimas gracias, Pepe, tú lo sabes, nos comunicamos luego, te queremos mucho, somos fanáticos tuyos, eres un gran corredor para todos nosotros, y sabemos que hay muchos por ahí que están gozando, pero sabemos otros que son unos haters, ¿verdad que sí? Así es que, señoras y señores, para el mundo, del mundo, nuestro amigo Pepe Loco. Despídete, Pepe. Hello. Ah, bueno, ¿tenemos alguna otra llamada? Hello. Hello. ¿Estás en el aire, revoluciones por minuto? Bueno, no. Bueno, ahora, ¿quién nos sigue? Bueno, pues, tenemos otra, fíjate que, déjame decirte, esto está duro aquí, ¿verdad? Voy a tratar de abrir esto para que, ver qué la gente de Snap-on nos dejó por aquí. Fíjate, y nos dejaron unos pequeños screwdrivers. Mira, te voy a regalar. Aquí tenemos a Do It Yourself, señoras y señores, un aplauso. Tu nombre, por favor, Jesús, Jesús Verdejo Jr., ¿verdad que está por aquí? Muchísimas gracias porque ustedes siempre han sido de un gran apoyo para todos nosotros. Siempre, en todos los open house están presentes. Por favor, el micrófono es tuyo, bienvenido. Gracias por la bienvenida, Magda. Este, aquí hemos sido auspiciadores de MECTECH hace ya como un año. Hemos venido varias veces a los open house ustedes. Nosotros lo que hacemos es, nosotros, el... Este es algo bien, bien curioso porque se llama Do It Yourself. Hazlo tú. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo. Y cuéntame, en tu taller, ¿qué es lo que se hace? Donde usted es el mecánico, es lo que nosotros decimos, que es la frase de nosotros. Nosotros lo que hacemos es alquilarle a las personas comunes, a los clientes de nosotros, el pino para que vengan y hagan su propio trabajo en su propio automóvil. Hasta yo mismo puedo ir, alquilo el pino, pongo mi auto y lo miro por debajo. Exactamente. Oye, yo sé, para que tú sepas, yo sé cambiar goma. Pues... Y yo sé cambiar el aceite. Y usualmente, cuando uno vive en un condominio o uno vive en una asociación que no le dejan hacer ningún tipo de trabajo de los automóviles afuera de la casa. Sí, cuando tiene Home Owners Association que no puede hacer nada afuera. Fíjate. Exactamente. Esto es una Do It Yourself, es una alternativa para tú mismo bregar en tu propio auto si no quieres dejar que otras personas pongan la mano en tu auto, ¿no? Exactamente. Y nosotros le podemos decir que se va a ahorrar por lo menos 50% de los gastos de labor que le cobra algún mecánico por ahí. O sea, son affordables al bolsillo. Ah, affordables al bolsillo. Ok. Este, si un mecánico le cobra 80, que hoy en día... Ya, escuchen eso. ...80, 90 o 100 pesos, 100 dólares americanos, para arreglarle la goma del carro, uno lo puede hacer por la mitad de eso y quizás un poco más barato. Le sale uno yendo y alquilando el pilo en el taller de mecánicos. Por favor, dile al público, ¿dónde están localizados y el teléfono? Estamos localizados en la avenida Michigan en Kissimmee, en la 26, a 2968 de la avenida Michigan en Kissimmee, detrás de Roadrunner, cerquita de Oceola Parkway y la avenida Kissimmee en Kissimmee. Claro que sí, bien cerquita, bien cerquita. Entonces, y si no quieren hacer el trabajo ustedes, también tenemos mecánica en general de automóviles, tenemos mecánicos certificados para poder hacer el trabajo si no lo quieren hacer ustedes. O sea, que tenemos una mezcla. Definitivamente una alternativa que tienes para tú mismo trabajar en tu propio auto, ¿verdad que sí? Exactamente. Así es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, gracias por permitirnos hablar con ustedes. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros porque siempre han sido una inspiración para nosotros y un orgullo para nosotros que estén aquí en este gran open house y estamos localizados en el 8620 del South OVT en Orlando. Recuerda, estudia una carrera, estudia para que tengas un buen futuro, ¿verdad? ¿Qué cree usted? Así es. Así que vamos a ver, echa para acá, tenemos muchísimas cosas, tenemos orientaciones, tenemos refrigerios, tenemos aquí, está loquito, oye, si quieres conocer una de las grandes leyendas, pasa por aquí, ¿ok? 8620 del South OVT en Orlando. Y muchísimas gracias, señor Verdeo. Gracias por todo. Bienvenido al programa. Bueno, continuando, continuando, ahora pues tenemos por aquí, oye, algo especial, tenemos a Yesenia, no, 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 Betty, 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 perdón, oye, por favor, el teleprompter. Yo también se la dije, es el nombre de mi hija. No, no, eso es el blooper y esto va en vivo para que ustedes sepan, esto es un blooper. Y déjame decirte, los teleprompter aquí no están, aquí, oye, el teleprompter no funciona, ¿ok? Betty, bienvenida. Gracias, Betty, gracias. Bien colorado porque es Yesenia y que es Yesenia. Gracias. Betty, bienvenida a Revoluciones por Minutos. Gracias por tenerme. Tú sabes que aquí todo es en vivo y aquí usted se goza el blooper. Aquí no es detrás de bastidores. No se esconde. Aquí es al frente y no se esconde. Betty, bienvenida. Gracias. A Revoluciones por Minutos, sabemos que eres, cuéntale al público, ¿cuál es tu posición, verdad, en el mundo de los jeeps? Porque yo estoy ajena. Soy la directora, soy la que corre los jeeps, son 25 jeeps y todos son unos. Yo soy la única mujer, yo soy la única mujer. Ay, mamá. Oye, ¿cómo tú bregas en medio de 25 hombres? No es fácil, no es fácil, no es fácil. No es fácil, no es fácil. Es con uno, imagínate con 25. Cuéntame, ¿cómo es que brega esta gran organización de jeeps? Déjame decirte, cuando llegan a un lugar, llegan todos en fila. O sea, ¿cómo es que tú haces esta organización y mantenerlos todos juntos? Porque, oye, bregar con hombres no es fácil. No es fácil, no. Pero el punto, yo voy adelante, como soy la única mujer, yo tengo que estar pendiente que estén todos los jeeps detrás de mí. Si no hay uno, tengo que parar hasta que todos me sigan otra vez a llegar al punto. ¿Cómo surge y qué es lo que hay detrás de esta organización? El punto de esto es, por ejemplo, yo hablo por mí, mucha gente se mudan de Puerto Rico, de Massachusetts, de donde quiera, no tienen familia aquí. El punto del club es para ser una familia, hacer el evento, participar, salir y hacernos con una familia grande. Una familia grande. Y te damos las gracias. Yo, muy agradecida, ¿verdad que sí? Gracias. Que ustedes estén aquí con nosotros compartiendo en este gran Open House en el día de hoy. Gracias. Y esperemos que le pasen la voz a tus hijos, a los hijos de los hijos, ¿verdad que sí? Que vengan aquí y estudien una carrera, que estudien en MEC Tech Institute, ¿no? Sí, eso es un buen sitio para estudiar. ¿Qué piensas de este gran Open House que tenemos aquí en el día de hoy? Para mí es bueno. Sí, mis hijos están todos ya graduados, pero MEC Tech, yo estudié en una escuela tech y para mí es un beneficio bueno. Ok. Es un beneficio bastante bueno. Bueno, ya lo han escuchado. De Berry, no Yesenia, es Berry. Gracias. Bienvenida. Gracias. Espero que sigas disfrutando de nuestras facilidades. Espero que ya te hayan dado el tour completo. Ya me lo dieron. ¿Verdad? Y que sigas disfrutando y esperemos vernos en otros eventos. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, claro. Bueno, ahora tenemos por aquí los muchachos de Central Florida, Ratari. Un aplauso. Gracias, gracias. Contigo no me puedo equivocar. No, yo creo que no. Porque el teleprompter mío hoy está muy mal. Se dañó mi teleprompter. Ok. Vengan por aquí. Oye, pero el grupo es grande. Está el combo completo. El grupo es grande. Seguimos creciendo. Sigan por aquí, sigan por aquí. Oye, cuéntanos un poquito cuál es la misión de Central Florida Rotary, ¿verdad? Bueno, primeramente, gracias nuevamente por la oportunidad. A ti, Marta, a Mecte, que siempre está con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. A Mecte, que siempre está con nosotros. A Mecte, que siempre está con nosotros. A Mecte, que siempre está con nosotros. A Mecte, que siempre va a estar a la disponibilidad de todos ustedes. Es un grupo familiar. El grupo lleva alrededor casi de 10 años de formado. Va a ser para que se vean toditos. Miren, allá. La dinámica de nosotros es compartir la pasión por los rotativos al estilo original, como vinieron de fábrica. Siempre están todos invitados. Venga, ven acá. ¿Por qué rotativo? ¿Por qué no Mazda? ¿Por qué no 1.8? ¿Por qué tiene que ser rotativo? Bueno, pues, no me interrumpo a Luis. Dime tú, dime tú. Puede ser Toyota, puede ser lo que sea. ¿Por qué no Toyota? Pero el corazón tiene que ser Mazda. Porque si es Mazda, está todo mejorado. Es de los míos. Es de los míos. Porque los pistones, los rotores. Somos amigos en el grupo todos. A todo el mundo. Eso es lo que nos han distinguido como grupo. Y gracias a Dios, casi ya estamos cumpliendo 10 años formados. 10 años. Ajá. Desde que yo empecé con el grupo. Oh, wow. ¿Y tú qué tienes que decirle al público? Porque verdaderamente ustedes siempre están bien activados. Es un grupo que siempre es como familiar. Ya ustedes son una familia. ¿Y a beneficio de qué ustedes hacen esto? ¿Por qué ustedes quieren presentar? Porque ustedes tienen esos autos tan lindos. Gracias. Oye, es una delicia ver estos autos que ellos traen. Bueno, este... La pasión. Mayormente es la pasión que cada uno lleva. Y en el diario vivir. Cada uno está, como te digo, el sistema nos empuja a trabajar. Mantener los billets de la casa. Y ese momento es... Ven acá. Pero veras. Como un relax time. Espera, esos autos que ustedes traen aquí al show, ¿ustedes usan esos autos para la calle? Algunos de ellos son un uso diario, pero muchos de ellos son un daily weekend driver. Ah, ok. De show, exhibición. Pero sí, algunos los manejan y algunos... Correcto, uso diario. Hay uno que está en Lincoln, el weather. Si llueve, no sale. Sí. Ustedes son... Si le caen cuatro lloviendo, ustedes están con la valleta limpiando el agua y, you know, que no se les moje porque se le da moho. ¿Ustedes son así? Ah, sí. Son unos freaks de los carros. ¿Y qué los hace sentir esa pasión por los rotativos? Igual que yo, oye. Yo soy rotor, déjame decirte. ¿Cómo suena? Modestia aparte. Modestia aparte. Y quiero una parte, un nuevo member que está calladita, está por ahí. Se llama Dayana. Dayana tenemos una... Segunda generación. Una fémina. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la segunda generación. 16 años y ya tiene su second gym. Automatico, precioso. De verdad. Oye, Dayana, pasa por acá, ve. No, no, no. Está grabando. No quiere, no quiere. Oye, pero por... ¿Cuántas? La segunda mujer. La segunda mujer en el club. Activa y yo creo que van a parecer más... No, definitivamente. Ustedes me aceptan. Claro que sí. Fíjate, yo le tengo que decir, a mí se me regalo un auto. Y pues, a lo mejor, pues, alguien me lo trae. Está bien lejos. Y el auto me dijeron, Magda, llévatelo. Pero quizás algún día, pues, yo me doy a la tarea de traerle ese auto, ¿verdad? Y yo también, ponerme por ahí. Yo veo que ese es nuestro amigo Seda. ¡Sí! ¡Ay, dígame! Oye, un aplauso para nuestro, el policía loco. El policía loco. Si nos está escuchando, saludos. Un aplauso para él, claro que sí. Saludos de parte de Central Florida Rotary, aquí, ¿verdad? En Orlando. Y José, José me ha regalado ese auto. Me dice, Magda, ven, búscalo, es todo tuyo. Pero, pues, se me ha hecho difícil. Está un poquito lejos, un poquito más viado. Así que si alguien viene bajando de arriba, del norte, y se quiere desviar, ¿verdad? Me puede ir a buscar el auto. Dame una llamadita. Hacemos una nación para Magda. Para hacer el vehículo. Muchas gracias, muchas gracias. No, muchachos, estoy encantada con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Siempre están aquí. Muchas gracias. Verdaderamente muchas, pero que muchas gracias. Lo que necesite para aquí estamos. Gracias, gracias. Un aplauso, señoras y señores, para el Central Florida Rotary. ¡Wow! Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Oh, espérate, espérate, no se pueden ir porque les tengo un regalito a cada uno de ustedes. Dulce, dulce. Es napón, es napón, gracias. Ah, para que después nos digan que Magda no les dio nada. Son dos para los otros chicos. Oye, tráeme aquí el de los jeeps de nuevo. La chica de los jeeps. Y dame lo que yo necesito. Por favor. Sí, por favor. Bueno, continuando por aquí porque estamos en vivo desde las facilidades del Instituto MECTEC. Estamos en el 8620 del South OVT en Orlando. Pero ahora se me indica que tenemos a Yesenia. Mi teleprompter falló por un momento, pero ahora... I'm here. Ok, Yesenia. Hola, Magda. Bienvenida a Revoluciones por Minuto. Cuéntale al público, eres miembro de MECTEC. Hace poquito que llegaste a nuestro, ¿verdad? Grupo de trabajo de aquí. Cuéntale al público, ¿cuál es tu rol en MECTEC Institute? Buenas tardes a todos. Pues estoy estrenando nuevo empleo aquí en MECTEC. Bien contenta de pertenecer a esta nueva familia. Y pues estoy trabajando como Financial Aid Advisor, o sea, en el área de asistencia económica. Muy importante para todos aquellos que aplican y que vienen para acá, para MECTEC, porque Financial Aid es algo importante. Y explícale al público por qué. Exactamente. Lo que queremos es que entiendan, ¿verdad? Que hay oportunidades de financiar los estudios por medio ya sea de becas federales o préstamos estudiantiles que sepan que están disponibles para que ellos puedan completar sus estudios. Ok. Y de principio, cuéntale al público, ¿qué es lo que el estudiante debe hacer cuando ya entra aquí a MECTEC? Bueno, pasar por nuestra oficina. Cada caso es individual. Las becas federales, pues, dependen de los ingresos que tengan. Son becas que no tienen que repagar, que es dinero que se le da para estudios. Y también se cualifica exactamente. Pero también, entonces, están los préstamos estudiantiles, que son ayudas que se le dan para que puedan estudiar. Sí, porque no todo el mundo puede pagar, pero tienen esas ayudas. Y ahí es donde entras tú. Es bien importante que vengan para evaluar el caso individualmente y poder ver qué alternativas tienen para que puedan completar sus estudios, sus carreras. Definitivamente, señoras y señores, es bien fácil. Lo único que usted tiene que hacer es pasar por aquí por las facilidades de MECTEC en el 8620 del South OVT en Orlando. Primeramente, lo que usted tiene que hacer es venir aquí, pasa por admisiones, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pasa por admisiones, luego se dirigen al segundo piso donde estás tú, ¿verdad? Y allí, gustosamente, le vamos a atender. Ok, pues perfectamente. Muchísimas gracias, Yesenia. Así que invita al público a que se den cita, ¿verdad? Y que vengan para acá. Que vengan. Están a tiempo todavía. Las clases comienzan la próxima semana. Y estás a tiempo de comenzar el principio de tus sueños para que lo cumplas aquí en MECTEC. Estudia una carrera aquí en MECTEC Institute. Muchísimas gracias, amiga. Pero espérate, espérate, espérate. Que tú tienes que necesitar esto en algún momento de tu vida. Claro. Tú necesitas uno de estos y es cortesía de Snap-on. Gracias. Ok. Bueno, continuando aquí en Revoluciones por Minuto, me indican que tenemos una llamada. Adelante, ¿estás en el aire? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Chololito, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hay felicidad en los de Central Florida, que por lo menos ellos son los únicos que saben para qué sirven los marcos, para pasear. ¡Anda! Pero ¿cómo tú me dices eso? Chololito, ¿cómo tú me dices eso a mí? Eso es así. Mira, vamos para los que vinimos, vamos para los que vinimos. Quiero darle saludos a toda la gente que hicieron récord en este pasado evento. Que uno de ellos fue al Parker con 714. Es correcto. Debe ser el Jay viejo, el soy Ian con 623. El versátil, el punto ocho, que ha puesto mucho a trabajar. A Caneca, a Big Boy y al graduado de Puerto Rico, con tres pasos de cinco, de seis cinco. Ok, ok. El mosquito killer lleno de Tay corrió 640, 225 millas, con el Tay y el Tay. Las van a tener que poner dos o tres pasos de Tay cuando vayan a coger el yo soy de Maryland. La heavyweight corrió 670. El Rosado Racing, el punto ocho rojo, 6, 9, dos veces, que hizo New Record ahí también. A ver, se forma con el Blackout. Ok. A ver, se forma se pone el quinto carro más rápido en rotativo, de rotores. Wow. Un computador azul tela de Brasil, que están ahí hablando ahorita. El killer turbo. Rafarito a trabajar. Ok, ok. El Hegring de Aruba. Felicidad del Hegring, que dio dos pasos, una de 6, 8 y una de 6, 9. Se convierte también con... Pipo Pimar, se convierte en el número ocho, el otro más rápido del mundo. Y él fue Racing, que corrió 6, 9, aquí en la pista de Orlando, que nunca había entrado en la categoría de los 6. Y ahora vamos para lo que vinimos. El Jerry Racing. ¡Y un aplauso! A Madrid, con siete pasos, de 6, 2, 6, 1 y 6, 0. El millaje más lento fue de 6, 32 y el más rápido de 6, 38. Quiero darle saludo al Jerry, a Carlito, que es el driver, las caras, ojo, y al team completo hasta que se cocina. Y al Chololito, que no fue de atrás. Ok. Venga, Maramanda. Bueno, sí, Jerry. Muchísimas gracias, Jerry, por esa... Chololito, por esa información. Pero me indican que el Jerry está en la línea. Se pueden poner esas dos... Esas dos allá en los controles, se pueden poner las dos llamadas. Vamos a ver. ¿Qué tú crees? No en este mecanismo, pero puedo probar. Ok, ok. Vamos a ver si podemos, ¿verdad? ¿Qué tú crees? ¿Hola? Ah, Maramanda. Sí. ¿Hola? Saludo también a Junior de Generation. Ok, ok, ok. Bueno, se me indica que a lo mejor no se pueden poner, pero vamos a ver. Continuamos, continuamos, no te preocupes. Oye, Chololito, dame acá un momentito porque quiero... Quédate ahí en la línea. Quédate ahí, Chololito. No, 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 quédate ahí, quédate ahí, Chololito. Quiero presentar aquí a Autofashion en la casa. Señoras y señores, un aplauso. Quédate ahí, Jerry. Tenemos unos minutitos. Tenemos Autofashion. Mamita, cuéntame rapidito, rapidito, ¿qué es lo que se hace en Autofashion? Hola, buenas tardes, mi nombre es Keishla, estamos promocionando la tienda Autofashion. Vendemos todo tipo de accesorios para los autos, aro, todo lo que necesita para su auto, en un buen precio, para buscarle su información, pasar por la Michigan, que ahí estamos nosotros localizados, en Autofashion. Autofashion, ok. Bueno, y fíjate, precisamente, pues, como por ahí está nuestro amiguito, el dueño de Autofashion, y yo sé que ustedes han sido siempre tan competitivos con nosotros, les vamos a dar este pequeño agradecimiento, ¿verdad que sí? que dice, thank you for your continued support toward helping our institution to make a difference in the our occupational field. 2014. Muchas gracias. Ok. Así es que, muchas gracias. Ok. Chololito, continuando contigo, me indican que tenemos poquitos minutos, pero continúa. Hello. No, es, salú por Chololito. Ok. Bueno, también, Chololito, en lo que tú te acomodas por ahí, yo quiero traer aquí a Bery, al grupo de los Jeep, ¿verdad que sí? Y, eh, también darle este pequeño homenaje a ustedes por estar aquí con todos nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y, verdaderamente, te llevas un recordatorio de Mectec. Muchísimas gracias. Gracias por tenernos. Una gran labor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, continuando, Chololito, contigo ahora sí que puedo darte todo mi tiempo y sé que tú me dijiste a mí, Magda, cuando yo comience, no termino. ¿Verdad que sí? Hello. Eso sí, Magda. Ok. Y, también, hay un performance que... A ver, sí. Le ajusta el puerto para allá arriba, que vi ahí en la cita que Chololito le metió con un cito. Oh, sí. Oh, sí. Bueno, pues, me dicen que Jerry está en la línea. Ok. Así es que, a lo mejor, puedes cortar y cogemos por dos minutos, cogemos a Jerry. Próximo. Ok. Hello, buenas tardes, Jerry. Buenas tardes. Sí, ha. Sí. Hola, Jerry, ¿cómo estás vos? Jerry. Jerry. Un minuto. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Jerry, tienes un minuto. El micrófono es tuyo. Oye, gracias al público, gracias a todo el mundo que asistieron a la pista de Orlando. Estoy bien agradecido con todo el público que sigue, especialmente contigo, Bombico, especialmente con Magda. Gracias, gracias. Gracias a este trabajo. Gracias a las caras, gracias a Oso, gracias a Carlitos Santiago, el chofer. Y créeme que le diga al público lo que se merece, que llame el Jerry, a él lo lleve el Jerry y vino un tremendo show en Orlando, el fútbol. Toma esa. Toma esa. Carlitos verdaderamente se votó, se votó. Todo felicitaciones para él, para su esposa. Para el equipo, para todo el equipo. Para el equipo completo, verdaderamente se votaron. Felicitaciones también. Vamos a brincar a Oso, Juarve, a Lascano. A Lascano, a todo el equipo. Que verdaderamente nos pusieron a gozar, pusieron esas gradas a brincar. Jerry. Oye, Magda, también quiero dar un agradecimiento al team mío que bregaron de show, tanto a Luis Miranda, Luis Hernández, Miguel Torres, Omar Mateo de Puerto Rico, a Rafita, a todo el mundo que bregó, a Pedro Chichorito. Bueno, son muchos, estuvieron conmigo, andando con la mano allí, bregando con la máquina, bregando con el cajo. Y se dio el logro, Magda, que ya ustedes pudieron ver el cajo todo el tiempo, 200 y pico de millas, 40 millas. Y creeme, especialmente también a ese público bello, que me sigue por Facebook, me sigue por donde quiera, en pista. Muchas gracias. Muchas gracias. Para terminar lo que empezamos. Eso va. Gracias, Jerry, por llamar. Bueno, mi gente, bienvenidos y muchísimas gracias. Recuerda que todavía estamos aquí hasta las 5. Recuerda que si tomas... Pasa la llave. Y respeta para que te respeten. Y nos vemos en la pista. WONQ, Oviedo, Orlando, en vivo, desde la capital de la...